Hey amigos, bienvenidos a su canal de YouTube, Norman Torregrosa y el día de hoy, bueno, por fin ya les traigo la reseña de la temporada, ya de la tercera temporada el episodio final de The Voice, donde bueno, estos dos se dieron un enfrentón increíble obviamente, y aparte a estas alturas saben que estoy hablando con spoilers y que les puedo decir, desafortunadamente, no se si ya pasaron por mi canal y vieron estos unboxings no bueno, dense una vuelta, digo desafortunadamente porque se los han perdido si no lo han visto en fin, estos dos, Queen Maid y Homelander, que temporadón dieron pero vamos a hablar con ella ahora ya, con calma, así que vayan a mí también y los dejo por aquí un segundo y pues bueno, como les decía, esta para mi creo que ha sido la mejor temporada de las tres, sin duda a pesar de que la primera fue, bueno, un boom, porque no conocíamos nada de este estilo no habíamos tenido una serie de esta, de este calibre, donde hubiera una gran acción a nivel casi gore, pero con un balance total en cuanto a una buena trama, un buen guión algo que te mantuviera ahí atrapado y dijera, Dios mío, ¿qué está pasando con esos héroes? pero bueno, ya lo conocemos, ya hemos llegado aquí y este episodio final de principio de fin ha sido increíble entramos de lleno, la llegada de Homelander por su hijo, por Ryan está ahí justamente con esta chica de una estacionada de la CIA vemos como Homelander sabe ganarse al chico le dice que él nunca lo va a juzgar, vemos que este niño tiene tiene estas palabras que le dio de Butcher o sea, Butcher cometió el error de al quererle alejar para seguro y protegerlo terminó en el niño creando un trauma, lastimándolo y este niño lo único que quiere es amor, es que lo entiendan y es que alguien lo acepte, que a pesar de los errores que ha cometido a pesar del accidente que tuvo entender que alguien que lo entienda, que lo quiera aún con este tipo de cosas, esta carga que trae emocional y bueno, sabemos que Homelander parece que realmente su amor por él es real no es fingido, no se lo quiere llevar solamente por tener un aliado sino creo que de verdad está, a pesar de ser tan ególatra y tan payaso como es, tan todos, todos soy yo creo que este chico sí importa y el ser su hijo, pues más a mi favor total, se lo lleva, ahora sí Ryan confía en él después de ahí, bueno, vemos ya que Starlight ha logrado crear un gran movimiento al cual muchas mujeres están peleando por la liberación de Maif vienen las cosas muy fuertes para The Vogue vemos que esta, ay, siempre se le va el nombre de esta señora, de esta directora según yo le digo a Virail, pero creo que tiene otro nombre creo que ella ya había dado como que muestras de que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando con Homelander simplemente estaba ahí por temor a lo que él le podía hacer se da la orden, perdón por el ruido se da la orden de que van a trasladar a Starlight por todo lo que está pasando afuera con las manifestaciones y se da perfectamente el momento para que ella se pueda escapar no sé si Ashley lo hizo a propósito sabiendo que iba a despertar en algún momento e iba a poder liberarse pero si no lo hizo así, bueno qué gran error, ¿no? pero para mí, para mí que ella ayudó a que la Maif le escapara, ¿no? vemos después de este escape que le dicen a Homelander de esta situación pero antes, antes no se lo puedo olvidar pasa algo impresionante con Black Knight él llega, este pues le dice la verdad, ¿no? en cuanto a que hay que matar a Soldier Boy que viene en camino para acabar con ellos pasa un poco las escenas y ya entendemos que Soldier Boy Black Knight le confiesa a Homelander pues que sí, él era su hijo, ¿no? que él sabía que Soldier Boy era su hijo entonces él le reclama le dice, ¿por qué no me dijiste? ¿por qué tanto tiempo no me dijiste y me mentiste? entendemos que uno de los superpoderes de Homelander es poder, pues así como Superman ver a través de las cosas, ¿no? en las paredes, aquí en este caso a través del casco y le dice, yo conozco en qué momento estás feliz yo te veo a través del casco veo tus lesiones veo cómo estás así que, ¿por qué me tuviste que mentir? entonces lo abraza y vemos un momento en que se le mueve el casco a Black Knight y se escucha ruido como de sangre algo que está rompiendo y vemos cómo le saca las tripas y lo deja ahí tirado esto me hizo recordar no sé si ustedes lo sabían era un castigo dado en la antigüedad a los traidores de hecho en la Biblia Judas cuando se cuelga se supone que se corta y se corta para que salgan las tripas y se desangren porque es un castigo fuerte justamente para los traidores y aquí lo que le hace Homelander a Black Knight entendemos que es un traidor de hecho más o menos algo así dice, ¿por qué me traicionaste? ¿por qué me mentiste cuando se va? ¿no? porque realmente Homelander confiaba en él en fin ahí vemos y perdemos a este gran personaje no me logro acordar si en esta adaptación él tiene algún poder como de de salir de sanar sus heridas entendamos que las explosiones que tuvo cuando lo sucedió en Nicaragua las explosiones en Nicaragua y además sabemos que no fueron las explosiones sino que fue el mismo Sol de Boy que lo lastimó hubiera sido para que una persona normal se muriera creo que puede ahí jugarse con esto aunque más adelante les muestra el casco a todos en la sala de Vogue pero creo que si no Homelander hubiera llevado la cabeza no solamente el casco así que cabe la posibilidad de que Black North esté vivo ahí se los dejo por la cuarta temporada ahora sí ya están en esta plática con Deep con E-Train con Ashley donde les dice ustedes no son mi familia ustedes para mí no son nada además les da a entender son mis lacayos y me pesa tenerlos me avergüenza tenerlos de hecho se les dice me avergüenza que estén conmigo a Ashley le dice quítate la peluca que vean cómo eres quítatela y recordamos que ella sufre de una especie de alopecia donde ha perdido el cabello desde la temporada la temporada pasada por justamente el estrés que vive el Homelander aquí vemos prácticamente ya sin cabello o sea quedan mechoncitos vemos que le dice a Deep tengo a ti o sea no sé qué hago contigo tú te metes como en pulpos al otro tú matas a tu gente a tu clase a tu ¿cómo decirlo? pues sea tu raza que son los superhéroes y dice ¿cómo es posible que mates a los tuyos? me avergüenzan insisto entonces le encarga a Deep algo muy importante porque ya lo vamos a entender después le encarga que vaya y asesine al candidato para la vicepresidencia es más Deep le dice es que eso es traición y de alguna mirada de la cual o lo haces o te lo haces o te mueres entonces bueno Deep se tiene que ir encargar de eso a A-Train pues básicamente no tiene que encargarle o sea A-Train de verdad se lo ha dicho toda la temporada es un gordo de aquí ha llegado al límite porque mató a un superhéroe y entendemos que Homelander considera que obviamente o para él por sus superpoderes ellos son más que simples seres humanos en fin como les decía vemos la escena en la que está en la alberca agarrando a este candidato y Deep pues la ahoga más adelante entendemos que es para que Nina se sume a la carrera para la presidencia en este caso como la vicepresidenta junto a este no ella es Victoria Victoria Newman pero no se llama Nina Victoria en la otra no recuerdo como se llama el candidato para presidente ojo ahí hay detalles muy interesantes que la serie de repente juega por bueno o sea esta mujer tiene características como de medio oriente se podría confundir un poco con la actual vicepresidenta de Estados Unidos hay una foto en una de las casas de la de Mother Mill que tiene al expresidente Obama o sea no sé que están jugando la serie ahí si está haciendo alguna crítica a la sociedad actual o qué recordar que está Seth Rogen atrás el productor él ha jugado mucho con ciertos detalles de índole político que pueden ser muy fuertes que ni siquiera quisiera tocar aquí pero ojo tiene que ver con la pizza y con la puerta cartas y cosas que Seth Rogen en su momento sacó solamente busquen estas dos palabras en inglés y a ver que encuentran en YouTube o en Google en fin sigamos pero ojo vemos ya que que Huggy hace las pasas con Starlight después de que Butcher le golpea en una estación de estas de gasolinera donde hay cosas de venta de comida y eso y pues queda noqueado necesita que alguien pase por él y entiende ya que después de que Starlight le dice es que le dije a Butcher que ya no tomen más esta droga no se inyecta más porque los puede matar o los puede provocar problemas en el cerebro y ella se da cuenta que Butcher no le dijo pero Huggy lo interpreta de otra manera es decir no me lo dijo porque así es su manera de ser pero me golpeó me noqueó para no ir con él porque no quería que yo me expusiera más pero no me lo quiso decir porque al fin y al cabo es un machote además de estos hombres que no pasan sentimientos de hecho en un momento antes de pegarle le dice si quieres muy parecido a mi hermano ¡pum! cuando lo bloquean entonces como que Starlight no entiende ese tipo de cosas que a veces tenemos entre los hombres porque a veces hay que recuerda que los hombres como que nos quedamos en la caverna y las mujeres sí evolucionaron pero bueno trata de entender el punto de Huggy ya llegan porque les habla alguien y salen se acuerdan y están llegando para ver quién está ahí entendemos ya que es que Queen Maif fue rescatada por los chicos y bueno ya después de que se logra escapar de Bob llega a este lugar donde se encuentran Mother's Milk se encuentra Frenchie se encuentra esta Yumiko Kuriko Kimiko Kimiko tiene un nombre tan extraño ahí el noto como que Maif ve raro a Huggy así como que llegó este es el novio Starlight y como que siento que ha nacido algo hacia Starlight algo como admiración y a la vez como cariño como gusto por la persona recordemos que ella se ha abierto abiertamente es lesbiana a pesar de que ha tenido sus encuentros con Butcher no sé ahí lo dejo como cosquillita como cosquita para algo más adelante hacen se dan cuenta que tienen que hacer algo quieren detener según ellos a Soldier Boy pero de repente los detienen Butcher y todos se hacen dos grupos donde Queen dice no pueden ir ustedes la realidad es que no podemos detener a Soldier Boy tenemos que llevarlo para que acabe con Homelander y ha de tener esto Starlight está en contra de este tipo de cosas no quiere este asesinato no quiere utilizar sobre todo Soldier Boy Huggy ya tiene de nuevo la cordura y está justamente Starlight Mother's Milk igual no quiere entrarle a esto ni Frenchie y Mickey Mico entonces los meten en una bóveda donde los encierran y ellos se van cortan la luz y ojo ahí porque nos dejan el niño de que Starlight necesita de la energía para poder utilizar sus poderes X ahí se van entonces Butcher se van Queen May y se van justamente con Thunder Boy para tener a Homelander y se viene en la gran batalla en el gran momento logran salir de esta de esta bóveda se habla justamente Starlight al edificio para que evacúen porque se viene una gran batalla como les estoy diciendo no les hacen caso deciden que tienen que ir ya para entonces este los chicos Butcher y todos los demás se habían roto lo que había conseguido con tanto con tanto esmero este Frenchie este este polvo esta cosa que no creo que es como óxido no sé qué para detener y poder dormir a Soldier Boy entonces dicen tenemos que crear otra y Frenchie le dice es que tenemos que en el mejor laboratorio que existe y justamente es en los laboratorios entonces dicen pues ni modo tenemos que ir para allá llegamos a este momento en el cual pues bueno viene el gran enfrentamiento Soldier Boy ataca con palabras porque ya algo más o menos se había platicado justamente con Butcher que como su padre lo humillaba cuando él no tenía los poderes siendo antes de ser Soldier Boy entonces usa lo mismo con Homelander ¿no? Homelander por un momento siente que ah mi papá está conmigo y si me ve como su hijo y él dice sí, sí, claro sí veo que eres mi hijo y lástima ¿no? porque me hubiera encantado estar contigo y Homelander así ay qué lindo mi padre pero para que no creciera siendo un un pusillanín un llorón un deli y así que así Homelander pues ¿qué te pasa? o sea oye tienes un nieto y es cuando llega Ryan Butcher como que dice chin esto ya no puede seguir o sea se da cuenta que no puede atacar a Homelander porque está por medio está por medio Ryan ¿no? y a pesar de que tiene muchos conflictos con este niño pues sigue siendo el hijo de su exmujer la mujer que la amó ¿no? que no tiene la culpa de ella de que fue abusada por Homelander al fin y al cabo en fin en eso ya llega Frenchy con Kimiko empiezan a tratar de hacer bueno más que nada Frenchy empieza a hacer toda su magia para crear este compuesto para dormir a Soul Your Boy Kimiko pone música de maniac o sea ya la música ya es parte de ella con el cual empieza a atacar a estos guardias de voz súper agresiva la imagen a pesar de que tiene una música de la alegre pues vemos como está destrozando a estas personas sobre todo el que le disparó la pierna Frenchy bueno la acaba creo que agarra unas tijeras y le destroza la cara por otro lado pues ya insisto empieza la gran golpiza porque a Soul Your Boy le vale todo él va por Homelander y le empieza a atacar empieza a agarrar de la cara y pensé que se la jalaba de hecho se la ponaba y le destrozaba Ryan se pone de por medio le dispara rayos de sus ojos a Soul Your Boy Soul Your Boy se vuelve loco llega y le pega al chico o sea vemos que a Soul Your Boy le importa poco todo o sea simplemente va a lo que él quiere ser a acabar con los que tiene que acabar sin importar quién está allá por medio Butcher ahí se da cuenta que tiene que detenerlo porque Ryan está allá por medio le empieza también a lanzar sus rayos de los ojos Homelander se le uno o sea hay una mirada de los dos así de como te odio entre Butcher y Homelander pero tenemos que hacer esto junto los dos le lanzan los rayos vemos aquí como Soul Your Boy se le tiene con el escudo es un tipo impresionante Jason Nichols o como se conoce qué tipo o sea cada escena en la que estuvo en la serie en la temporada el tipo imponía era una presencia increíble yo tenía entendido que este personaje hasta había visto alguna escena donde se vinaba en la caricatura bueno en el cómic mejor dicho pero aquí bueno Jason Nichols es el tipo es el señor superhéroe o señor villano que cada que entra en la acción cada que entra en cámara uno lo siente el tipo es impresionante entonces insisto vemos esta batalla en la cual se están dando con todo y en eso ya llega Mother's Meal con Starlight lo atacan igual por otro momento y podemos ver que ya entonces sigue la batalla con justamente Starlight y Butcher contra Star contra Soldier Boy perdón mientras por otro lado Maid pues ni modo yo tengo que hablar con Homelander y ellos dos igual se dan con todo vemos como Queen Maid de verdad tiene un gran poder o sea le da una gran batalla a Homelander o sea por un momento parece que le va a ganar es cuando Homelander utiliza pues alpimañas trucos sucios y le destroza el ojo o sea vemos como le mete el dedo y se lo destroza es más se escucha como otro en el huevo ocular es impactante esa escena pero aún así ella dice ah mi ojo todavía agarra más odio y lo vamos a ver como le enterra un tubo en el oído yo pensé que por eso lo mataba pero bueno sigue siendo Homelander tiene gran poder es impresionante esa escena por un lado y por la otra pues vemos como los chicos están tratando de tener a Soldier Boy pero no pueden Huggy por otro lado por fin creo que entiende que su labor es apoyar a Starlight sin poder con el corazón realmente pero con la mente con el cerebro entonces él recuerda me imagino eso de a Starlight lo que le necesita para su poder es energía mucha mucha energía entonces después de que ya le destrozan el escudo a Soldier Boy vemos un momento en el cual todas las luces se encienden porque vemos que Huggy aprieta todo y llega toda la energía que existe en el edificio hasta donde están en este estudio que tiene Bug o tenía porque bueno ya sabemos qué pasa después entonces es tal el poder que empieza hasta elevarse es un momento impresionante como todo se ilumina y cuando Soldier Boy con el pedazo de escudo salta sería para enterrárselo ella le lanza todo su poder y vemos que lo logran y lo controlan con lo cual los chicos logran así la escena de Infinity War con Thanos cada quien agarrándole un brazo la cabeza me recuerdo muchísimo no sé si a ustedes también le recuerdan esa escena cuando en el planeta este se me fue el nombre en donde están justamente contratados en Infinity War donde Spiderman le está quitando el guantelete o sea vemos una calca muy similar pero aquí queriendo le poner el respirador este para poder dormirlo y él les dice yo no voy a volver al tubo yo no voy a volver a estar encerrado no le importa nada se empieza a activar este poder en el pecho que sabemos que es una gran bomba o sea lanza algo que puede matar a todos también le dicen vas a matar a todos de hecho se lo dicen entonces lo que hacen es Butcher trata de proteger a Ryan por otro lado Queen My Eve y Home Land se dan cuenta que esto ya valió Starlight y todos los demás dicen es un momento de detención tan grande que dices ya en este momento nos van a matar a todos y Queen My Eve dice así como ay demonios y salta y agarra a Soldier Boy y salen volando del edificio se sacrifica en cierta forma vemos que se sacrifica ahí parece que se sacrifica por los chicos explota esto en el aire impresionante todo el edificio así wow como explota y los chicos logran pues salvarse Home Land nada más llega todavía medio raro obviamente golpeado entre el noqueado yo pensé que se iba a desmayar ahí se iba a morir por lo que le enterraron en el oído pero únicamente va por Ryan Ryan dice papá vámonos Bocher le dice Ryan Bocher está en shock por lo que está viendo y simplemente Soldier y este Homelander y Ryan se van padre e hijo se van y yo creo que ya perdimos a Ryan él está ya en el lado oscuro si lo podemos mencionar así y en fin más adelante vemos que está Queen My Eve viva de hecho vemos a Ashley viendo un video de seguridad en el cual se da cuenta que los chicos la recogieron después de que ella cayó del edificio y lo borra y simplemente se vuelve a decirle a mi Ashley tú no viste nada y esto tiene que ser así entiendo que con eso Ashley a pesar de que va a seguir en Boch y la gente enamorada va a hacer todo en su poder para ayudar a estos chicos y acabar con Homelander me imagino que también con Ryan porque son dos grandes amenazas vemos a Queen que ya se está recuperando obviamente ya perdió este ojo está con su novia o una vez más insisto que hay algo raro con Starlet medio no pela a los demás y ella le dice cuando te conocí yo estaba llorando en el baño tú me salvaste y ahora hasta vuelas eres increíble tú puedes volar yo solamente brinco alto tú vuelas o sea admiro muchísimo a Starlet me gusta el lugar que le dieron a Starlet en esta temporada se ha vuelto una gran líder una gran heroína mejor dicho vemos que tira su traje este traje tan sexualizado donde tenía Boch a propósito para vender una imagen vemos que los chicos le dicen pues tú ya formas parte de nosotros te vuelves uno de nosotros una de boys más una chico más le dice entonces bueno ¿qué va a pasar con Bocher? dice Bocher no nos importa prácticamente antes vemos que Bocher despierta en el hospital está todavía muy golpeado y ya las secuelas de lo que se ha estado inyectando pues básicamente es que le quedan meses de vida no mucho un año de hecho se lo hizo el doctor y vamos a ver cómo lo va a tomar él no sé si lo van a lograr salvar más adelante o no pero de entrada ya vemos que él tiene una cita con la muerte todo lo que se estuvo metiendo ya le cobró factura y él simplemente entra muy curiosamente con este vaso de la película de los super 7 que era la película que había hecho con Homelander y todos los demás y muy cínicamente llega y se nos queda viendo cuando están votando porque se quede justamente Starlight o ya Annie mejor dicho y ahí lo toma así como que ya que se quede esta chica y eso dice ah mira la tele y ahí es cuando vemos que Victoria se está lanzando como vicepresidente que todo va a cambiar ¿no? y es que entendemos que ya alguien muy alto en el gobierno se está infiltrando para poder ayudar a Bob y poder hacer que los supers sigan dominando ¿no? como han estado haciendo entonces Bob Cher siempre nos dice tenemos que matarla viene la última escena ya donde Homelander aterriza entre todos sus fanáticos estos este extremistas blancos se lo pueden llamar así que están ahí festejando todas las locuras de Homelander atacando todo lo que ha hecho Starlight y él les dice ah les quiero presentar a mi hijo ya digamos como llega Brian todos wow tienes un hijo que padre está ahí justamente el padrastro de la hija de Mother's Milk hay un momento que se me pasó comentarle que Mother's Milk le explica a la hija por qué ha actuado como ha actuado y ya no se avergüenza obviamente le da pena mencionarle lo que hacía ¿no? y le cuenta la historia de su abuelo cómo su abuelo lo mató y que se está dedicando a casar a estos superhéroes que realmente no lo son y la hija básicamente le dice papá para mí tú eres un héroe y yo estoy contigo ¿no? entonces me imagino que en la siguiente temporada tal vez este tipo va a tener más odio porque no dudaría que a la niña le dé la espalda y a Yasmin la misma ex mujer de Mother's Milk lo deje ¿no? porque se dé cuenta que este es un tipo loco y extremista que admira a un asesino y vemos ahí un momento que un tipo le grita fascista a Homelander le lanza un refresco y le pega a Ryan o delante de Homelander se enoja y lo destroza le lanza a sus horarios en la cara y lo destroza entonces la sangre huele todo el mundo está sin shock no sabemos qué va a pasar en ese momento si la gente se le va a voltear y este tipo el padrastro de la hija de Mother's Milk empieza a aplaudir y dice si eres grande Homelander y toda la borregada igual se empiezan a aplaudir y luego la mirada de Homelander de los tengo no importa lo que yo haga ellos son míos es mi arma es mi legión es mi es mi ¿cómo decirlo? es mi ejército contra lo que se vende ¿no? y vemos para cerrar con broche de oro la mirada de Ryan el hijo es esto me gusta este poder militante no lo voy a soltar en fin insisto qué episodio qué temporada de principio tiene sido una gran temporada y ahora esperar porque se dicen que habrá muchas sorpresas para la siguiente y ahora hay que esperar porque hay personajes ahí que están en el aire hay actores que están en rumores de cast así que chicos lo que se viene para la siguiente temporada de The Boys va a ser muy grande ojalá no tarden mucho en sacarla porque muero por verla en fin amigos cuéntame sus comentarios que opinaron de esta temporada si piensan como yo que ha sido la mejor de las tres cuéntenme también que esperan para la siguiente creen que Ryan se va a poder regresar al lado de la luz o se va a quedar en la oscuridad creen que van a poder acabar con Homelander qué va a pasar con Sondi Erboy porque vemos que queda otra vez ya con la silla ahí en un tubo con este respirador para dormirlo qué va a pasar con los chicos morirá Butcher cuéntenmelo porque me interesa saber mucho mucho de sus comentarios capitana pequeño Hulk les mando un fuerte abrazo gracias por todo los amo muchísimo y a todos ustedes amigos les mando también un mega mega abrazo no olviden si no se han suscrito y han llegado hasta aquí bueno suscríbanse hay muchos videos como este muchas reseñas muchos unbox muchas muchas cosas más para todos los amantes geek y compartan porque queremos seguir creciendo ya vamos por los 2.500 seguidores y hay que ir por más chicos tenemos que ir por más tenemos que cerrar este año si todo sale bien ojalá con los 3.000 seguidores así que hay tiempo todavía hay mucho tiempo así que ustedes están para poderme ayudar y yo seguiré trayéndoles gran gran contenido fuerte abrazo y nos vemos ya en un próximo video adiós un próximo video Gracias por ver el video